Esta es la cabalgata de nuestra población. Hola, hola, buenas. ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá tenemos variedad. ¿Qué hay para comer? Cuéntenme. ¿Cómo se llama el negocio? ¿Cómo se llama el negocio? Bueno, aquí estamos en Lomarena con las comidas rápidas del rey. Bueno, vengan, acérquense y coman. Delicioso aquí en Lomarena. Que también vengan.